grabar, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre, bueno, esto sigue siendo clase la parte de manejo de viveros e invernaderos. En la clase pasada hablamos un poco de la generalidad, de por qué el cultivo en invernadero, vivero, es superior o se prefiere sobre el cultivo en campo abierto, y ahora vamos a adentrarnos en lo que es el control climático, siempre asumiendo de que nosotros tenemos nuestro cultivo bajo condiciones protegidas, por decirlo de alguna manera, bajo por ejemplo un invernadero. Vamos a ver que en esta clase en particular vamos a hablar del tema de la temperatura y la luz, y en la próxima clase vamos a hablar del tema del agua, ya que eso es como, bueno, uno de los factores más importantes. Al igual que en la clase pasada, o haciendo un pequeño resumen de la clase pasada, primero vamos a tener, bueno, el lugar geográfico de donde vamos a instalar nuestro vivero, nuestro invernadero, cuál es el objetivo, recuerden que estos sistemas productivos van en una escala, ya desde lo más básico que puede ser el consumo familiar, hasta una escala operacional mucho mayor, y el lugar donde nosotros vamos a, o tenemos nuestro invernadero o vivero, nos dictan las condiciones climáticas, que junto a la especie o al producto que nosotros vamos a producir en el invernadero, nos va a dar cuáles son los requerimientos para el cultivo, y junto a eso podemos ver cuáles son los parámetros ambientales que nosotros podemos modificar para ajustarnos primero a las condiciones climáticas y también a los requerimientos del cultivo, ya porque cada especie va a tener distintos requerimientos, también lo que estemos produciendo también tiene distintos requerimientos, por ejemplo, si estamos produciendo flores o especies ornamentales, que eso también tiene un requerimiento distinto si estamos vendiendo tomates o lechugas, y este control climático está dado por las condiciones climáticas del lugar, de manera en que nosotros podamos aplicar un control que se acerque lo más posible a los requerimientos de la especie y obviamente que esto esté dentro de un presupuesto, porque eso nunca lo podemos dejar de lado, que a mayor control climático o mientras más sea la modificación del ambiente que nosotros queramos causar, obviamente es más costoso. Bueno, acá lo que podemos modificar es la temperatura, la radiación, la humedad relativa, o más que humedad relativa me gusta hablar del BPD o el Vapor Pressure Deficit, el agua y la nutrición. En esta ocasión vamos a centrarnos en lo que es radiación y temperatura, pero también hay un link con lo que es la humedad relativa o el BPD. Cada vez que nosotros modificamos una de estas variables o intentamos modificar una de estas variables, tenemos que considerar que también estamos modificando el resto. ¿Cuál es el objetivo de que nuestro cultivo o nuestro sistema de producción sea lo más eficiente posible desde el punto de vista energético, de consumo, por nuestro presupuesto, pero también por el impacto ambiental que podamos tener de nuestro sistema productivo? Primero podemos distinguir algunos requerimientos generales ya desde el punto como global de las plantas, por decirlo de alguna manera. Primero tenemos que considerar el daño por heladas o cuando las temperaturas, o que necesitamos mantener temperaturas sobre cero, ya para evitar ese daño por helado. El crecimiento, la productividad y la calidad de especies como el tomate se afectan cuando la temperatura baja, más bajo de los 12 grados, o sube los 30 grados, ya. Estos son, obviamente si ustedes saben, estos son valores un poco generales, pero que ya siendo un poco más finos va a depender de la especie que nosotros queramos cultivar. La temperatura máxima no debe exceder los 35 a 40 grados Celsius dentro de nuestro invernadero y necesitamos un mínimo de 500 a 550 horas de radiación para los meses de invierno. Este mínimo, que también es súper general, es una forma de decir que si tenemos menos de eso, necesitaríamos suplementar el cultivo con algún tipo de luz o radiación anexo, o sea, ya, o artificial. Y, bueno, a veces se sugiere una temperatura nocturna entre 15 a 18 grados Celsius para especies como tomate, pimiento, pepino, melón y por otro, que, obviamente, si tenemos temperaturas bajo los 15 a los 18 grados, ahí podríamos tener una pérdida de productividad, no quiere decir que la planta se vaya a morir ni mucho menos. Pero sí tenemos una pérdida de productividad. Porque estos valores, o estas consideraciones que tenemos acá, más allá de que las plantas no se nos mueran, también van con el objetivo de maximizar nuestro sistema productivo. Obviamente, esto siempre tiene que estar asociado a un análisis de costo, ya, o de rendimiento. Porque si yo veo que la temperatura, por ejemplo, dentro de un invernadero, en invierno, llega a los 10 grados Celsius, por ejemplo, y digo, ah, voy a calefaccionar el vivero de alguna manera, eso sí tiene un costo, un costo de inversión para instalar el sistema, y un costo asociado al gasto energético cuando se aplica la calefacción, ya. Y eso, bueno, uno tiene que contrapesar ese gasto con las ganancias que yo pueda tener por un aumento de la producción, ya. En el caso del daño por heladas, cuando yo tengo una temperatura externa sobre 7 grados, tengo menos riesgo de tener, de que hayan heladas, y por lo tanto, cuando yo pueda hacer un análisis, o, claro, analizar las temperaturas mínimas del lugar donde yo estoy instalando mi invernadero para saber si tengo riesgo de sufrir heladas. En el caso de las temperaturas, o de cómo fluctúan las temperaturas, si la temperatura mínima externa es menor a 10 grados Celsius en el mes más frío, y el cultivo requiere mayor temperatura, por ejemplo, en el caso del pepino, se requerirá calentar el invernadero para mejorar la productividad. Esto es lo que les mencionaba, que obviamente esto tiene que estar aparejado con un análisis si es que va a ser económicamente factible calentar un invernadero, porque no es algo barato, ya. Si la temperatura máxima es sobre los 27 grados, es necesario poseer un mecanismo de ventilación, y si la temperatura es mayor a 36 grados, se recomienda enfriamiento artificial. Acá vamos a ver, cuando queremos regular temperatura, y sobre todo bajar temperaturas máximas, esto puede ser de dos formas, ya puede ser pasivo, con algunos métodos de ventilación, como por decirle coloquialmente, del tipo de ventanas, o aperturas dentro del invernadero, eso es pasivo. Ahí podemos bajar la temperatura, pero hasta un cierto grado. Pero, por ejemplo, si las temperaturas son muy altas, se ha llegado, por ejemplo, en San Fernando, 37, 38 grados, y yo quiero bajar la temperatura más de 5 grados Celsius, o sea, solo con apertura o ventana no lo voy a lograr. Entonces, ahí voy a tener que invertir en un enfriamiento artificial, o que es un sistema activo, por decirlo de alguna manera, que genera un gasto energético, y por lo tanto tiene un costo adicional. En el caso de cuando tengo menos horas de luz, a estas 500 o 550 horas, para los meses de invierno, se recomienda suplementar con iluminación artificial, acá dice especialmente para producción intensiva, o sea, cuando yo estoy produciendo mucha cantidad, o tengo un vivero muy grande, ahí sí muchas veces se recomienda suplementar con iluminación artificial, porque eso probablemente va a tener un impacto mayor en las tasas de productividad, y por lo tanto va a ser económicamente factible aplicar iluminación artificial. Ahora, como les mencionaba, vamos a ver, en este caso, dos factores que podemos regular dentro del invernadero. Uno primero es la radiación, o que nosotros le podemos llamar coloquialmente luz, pero cuando hablamos de luz que podemos regular dentro del invernadero, estamos hablando de la radiación fotosintéticamente activa, o sea, que es la radiación que está dentro de las longitudes de ondas que son útiles para la planta, que son, por ejemplo, que están entre los 350 a 750 nanómetros de longitudes de onda, y que son las longitudes de onda en donde ocurre la absorción de luz por los distintos pigmentos fotosintéticos, que son los componentes de las antenas, que forman parte de la primera reacción para absorber luz, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de esta imagen que tenemos acá, tenemos la clorofila que es la curva 2, o esta curva verde, tenemos que los picos de absorción están más o menos entre los 450 y en los 670, 680 más o menos. Para en el caso de la clorofila B, que es esta curva roja, tenemos también alrededor de los 470 más o menos y 650. O sea, esas son las longitudes de onda, en el caso de que nosotros queramos, por ejemplo, suplementar, que van a ser realmente útiles para la planta, ¿ya? Porque es en estas longitudes de onda en que la planta absorbe energía, ¿ya? ¿Por qué en este caso la luz o la radiación par es importante? ¿Por qué cierto? Es la energía necesaria inicial para llevar a cabo la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Que se le dice que es la fase clara de la fotosíntesis. Como me imagino recuerdan de sus clases de fisiología, el principal producto de la fase clara de la fotosíntesis es el NADPH y el ATP que son la energía que es requerida para el ciclo de carbine para la carboxilación del CO2, ¿ya? Por eso son importantes en este, o por eso es importante que nosotros podamos regular la luz y que las plantas tengan las longitudes de onda adecuadas, disponibles para llevar a cabo este proceso. y estas son las longitudes de ondas que yo tengo que tener en consideración cuando quiero, o cuando tengo la posibilidad, más que quiero, cuando tengo la posibilidad de poder suplementar el vivero con luz, ¿ya? ¿Qué es lo que regula la luz o la radiación suplementar o la radiación que está disponible para la planta? Regula el fototropismo, la apertura y cierre estomático, la inducción floral y la disipación del exceso de energía en forma de calor o fluorescencia que son en parte los carotenos son los principales responsables de este proceso de la disipación del exceso de energía. Dependiendo de cuál es nuestro objetivo del invernadero en particular, ya sea productivo, de algún frutal o por ejemplo si vamos a producir flores, eso nos va a indicar qué tipo de radiación va a ser útil para nosotros dependiendo de los objetivos que tengamos. Por ejemplo, o además, tenemos que considerar inicialmente en dónde estamos ubicados, cuáles son las condiciones ambientales del lugar en donde nosotros estamos ubicados. acá tenemos los distintos niveles de radiación entre los meses de enero a diciembre, un año completo, para las distintas latitudes, 0, 20, 40 y 60 para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. En el caso de nosotros, obviamente sabemos acá que los meses de mayo, junio, julio, que son estos meses centrales acá, que son los meses de invierno, es la época en la cual nosotros tenemos mucha menor radiación y a medida que nos vamos alejando del centro, ¿cierto? Y vamos cada vez más hacia el sur, en el caso del hemisferio sur, cada vez vamos a recibir menos radiación, lo cual es crítico para los meses de invierno. Pero, obviamente, esta radiación, si se fijan acá en estos gráficos, son muy a grosso modo, ya muy entre las latitudes 20, 40, 60, eso es como muy grueso. También, más allá de en qué latitud específicamente estemos ubicados, tenemos que considerar cuáles son las condiciones locales del lugar donde yo tengo implementado mi invernadio. Porque, por ejemplo, las diferentes latitudes en base, por ejemplo, a este gráfico de lo que es la región de O'Higgins y donde estoy yo ahora, en Concepción, es muy poco la diferencia en latitud, ya, pero, básicamente, seguimos estando entre los 36 o 37 grados, una cosa así. Pero, podemos ver que las diferentes radiaciones entre lugares a nivel global están cercanos como Concepción y San Fernando son súper distintas. Por eso es importante conocer cuáles son las condiciones climáticas locales, ¿ya? Yo les comentaba al principio de la presentación que es muy importante para nosotros tener 500 a 550 horas de luz en invierno. Eso, ¿en qué se traduce? Se traduce principalmente en días despejados, o en días en los cuales tengo radiación solar completa, por decirlo de alguna manera. Porque siempre tenemos que considerar que la radiación solar va a ser, o en nuestro caso, o en la mayoría de los casos, va a ser la principal fuente de radiación que nosotros vamos a utilizar para que las plantas crezcan, ¿ya? Por ejemplo, en esta página que está acá abajo, que les puse ahí el link de climatología.meteochile.gov.cl, hay un montón de datos con respecto, por ejemplo, a la radiación y a las horas de luz de muchas estaciones que están a lo largo de todo Chile. Yo saqué datos en esta página, saqué datos de cuatro ciudades a lo largo de Chile, Iquique, Santiago, Concepción y Coyaque, para los meses más fríos, ¿ya? Aunque estas 500 a 550 horas generalmente se refiere a los cuatro meses más fríos del año, pero yo acá la tengo, bueno, lo saqué para los tres. Si se fijan acá, en el caso de Iquique, en invierno tenemos 446.2 horas de luz, las cuales van disminuyendo a medida que me voy moviendo hacia el sur, ¿ya? También la radiación anual, esto no es de los tres meses, sino que es de todo el año, también va disminuyendo a medida que voy desde Iquique hacia el sur del país. Obviamente, o aparte de esta variación en el número de horas luz, también tengo una variación en el fotoperiodo, muy importante, o sea, en Iquique obviamente también hay una variación del número de horas luz entre lo que es invierno y verano, pero esto es mucho más pronunciado en ciudades como Coyhaique, y esto es importante, por ejemplo, cuando tenemos especies cuya floración depende, como en el caso de este ejemplo acá, cuya floración depende del número de horas de luz y el número de horas de oscuridad, ya, cuando cambia el fotoperiodo, o sea, cambia el número de horas de luz y oscuridad entre los distintos meses del año, eso gatilla la floración para este tipo de especies, ya, y esto, por ejemplo, si yo quiero, y sobre todo, si yo quiero producir, no sé, tomate en Coyhaique y veo que tengo este número de horas luz en invierno, lo más probable es que yo necesite aplicar algún tipo de luz suplementaria para poder tener un nivel de producción aceptable, ya, otros factores que influyen, aparte del lugar en donde estoy o donde está el vivero, ya que eso está dado por el clima, por la latitud, etcétera, otros factores que influyen en la disponibilidad de luz para las plantas es en la cobertura del material del invernadero, eso lo vimos la clase pasada, eso tiene mucho que ver con la transmisión la intensidad del material que cubre mi invernadero es distinto si la estoy cubriendo con vidrio o con polietileno de una capa o de dos capas, la forma o la inclinación del techo y esto que es súper importante es la acumulación de polvo o contaminante, que generalmente esto es algo que se tiende como a desestimar un poco, pero si, bueno, lamentablemente ahora no tenemos la oportunidad, pero se tiende a acumular mucho polvo en las coberturas de los invernaderos y esto tiende a disminuir la transmisividad, por lo tanto, eso significa que tengo menos luz disponible a lo largo del año para mi producción. La luz artificial, de lo que estábamos hablando en este, por ejemplo, en esta tabla que nos puede servir para evaluar si es que yo voy a necesitar suplementar el invernadero con luz artificial para de alguna forma cumplir con los requerimientos de mi especie y poder aumentar la productividad, ¿cierto? Y hasta este punto estamos hablando un poco de lo que es o evaluar poner luz suplementaria, más allá de la luz que tengo disponible por la radiación solar. pero la luz también puede ser utilizada como reemplazo de la luz solar, o sea, que yo no utilice nada de luz solar como mi principal fuente de radiación, sino que esta sea suplida por mí en un 100% o de forma artificial como aplicación de luz suplementaria que es lo que vimos o lo que estábamos discutiendo en las diapositivas anteriores, o sea, para añadir luz o radiación para suplir las necesidades de cultivo, para aumentar las tasas de producción y también se utiliza como en el caso de la producción de flores para la regulación del fotoperior. En el caso del reemplazo de la luz solar, esta puede o generalmente ocurre en dos casos, ¿ya? Por ejemplo, ocurre en este caso que el IDEN ISS es un invernadero que está instalado en la Antártica por la NASA y su objetivo es producir vegetales, no, su objetivo es principalmente el estudio de la producción de vegetales bajo condiciones totalmente controladas para que ellos después puedan producir vegetales en el espacio, ¿ya? Ese es su principal objetivo. Obviamente en el espacio no tienen luz natural, no tienen suelo, no tienen absolutamente nada. Entonces, todo lo que ellos producen tiene que ser bajo condiciones 100% artificiales. Obviamente ellos tratan de que sea con el mejor aprovechamiento de los recursos, pero en este caso todo es controlado, la entrega de agua, de fertilizante, generalmente esto es en sistemas hidropónicos y la luz obviamente tiene que ser 100% artificial, en el espacio no tienen luz natural. Otra opción de utilizar 100% luz artificial o como reemplazo de la luz natural es cuando existen este tipo de invernaderos cuando se producen plantas a nivel casi como industrial. Si lo ven acá, o sea, existen estas cámaras de crecimiento, el 100% de lo que está acá adentro crece con luz artificial, absolutamente nada de radiación solar y si ven acá está casi todo mecanizado, entonces esto es una forma de que la luz que se está entregando, la radiación que se está entregando esté 100% controlada porque cuando yo dependo de la luz solar obviamente o es muy difícil que la luz que yo pueda entregar, la radiación que yo pueda entregar sea 100% pareja para todo el invernadero. ¿Por qué? Porque la luz o la radiación obviamente va variando en las distintas estaciones del año, va variando a lo largo del día, incluso siempre, aunque uno no lo quiera, se genera efectos de sombra por los mismos componentes estructurales del invernadero, ¿cierto? La misma la estructura, lo que le da la forma al invernadero, en algún momento eso va a generar sombra sobre los cultivos. Entonces es prácticamente imposible que yo pueda generar una condición 100% igual para todo el cultivo. Y una cosa o una forma de asegurarse esa homogeneidad es regulando al 100% todo, no solamente la radiación, sino la temperatura, la humedad relativa, etcétera. Y finalmente, esto es lo que les hablaba o de lo que estábamos comentando al principio, la aplicación de luz suplementaria. Y generalmente, en este caso, yo, mi fuente principal de luz es la radiación solar, pero para yo poder mejorar la productividad de mi sistema, mejorar la calidad del cultivo, etcétera, etcétera, yo puedo utilizar alguna fuente de luz suplementaria, ya sea para aumentar la radiación o para enriquecer las longitudes de onda. Si se fijan acá, este tipo de luz que está entremedio, ¿ya? Y que obviamente, por ejemplo, como estas lámparas que están acá o estas que están acá, obviamente o por la forma en que están dispuestos, uno puede ver que las plantas no viven 100% con esa radiación o con la radiación que es emitida por estas lámparas, ¿ya? Y además, uno puede ver que, bueno, lo vamos a ver más en detalle en unas diapositivas más, acá existen lámparas de distinto color, de color azul y de color rojo, ¿ya? Y eso sirve principalmente para enriquecer las longitudes de onda, que es lo que conversábamos en las diapositivas anteriores, para que las longitudes de onda que le estoy entregando a la planta esté dentro de las longitudes de onda que absorben las clorofilas A y las clorofilas B. Obviamente, esto, o esta plasticidad de técnicas que yo puedo utilizar, que es grande, que pueden ir desde solo que sea luz suplementaria o hasta que sea el 100% de mi radiación, es genial poder disponer de eso, pero obviamente, mientras más quiero controlar las condiciones ambientales o mientras más yo quiero que las condiciones ambientales sean 100% artificiales, lamentablemente es más caro, ya es más costoso, es más costoso la implementación o la construcción de estos sistemas y también es mayor el gasto energético en el tiempo, ya, entonces ahí yo tengo que entrar a evaluar si es que es factible desde el punto de vista económico agregar o si agregar luz ya sea suplementaria o tener un sistema de 100% reemplazo de la luz solar, ¿ya? En el caso de del suplementar luz acaba, podemos distinguir tres niveles para suplementar luz, uno es la luz de tipo fotoperiódico que sirve principalmente que es este el primero que está acá, que sirve principalmente para en el caso de producción de flores que hay algunas que florecen cuando el fotoperiodo ya sea más largo o más corto o también puedo utilizar que ya es como el siguiente nivel luz suplementaria que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior que es por ejemplo para enriquecer algunas longitudes de onda o como este dice sol source es como única fuente de luz o sea el reemplazo del 100% de la radiación solar en este caso no estoy aprovechando nada la radiación solar sino que el 100% de la radiación que recibe mi cultivo viene de radiación de luz artificial y a medida que voy avanzando en estas tres categorías por decirlo de alguna manera voy desde una menor intensidad a una mayor intensidad de la radiación que estoy entregando para el caso de la luz de fotoperiodo se utiliza principalmente para promover la floración se utiliza en cultivos ornamentales más que en frutales se puede utilizar por ejemplo si se fijan acá la radiación que entregan ahí dice uno a dos micromoles por metro cuadrado por segundo o sea es súper baja generalmente se pueden utilizar las típicas los típicos tubos fluorescentes que entregan una radiación fotosintéticamente activa muy baja pero sirven para que la planta pueda distinguir o no 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 quiero decir distinguir pero para que la planta como lo puedo decir como que sienta entre comillas las señales de lo que es un fotoperiodo más largo o más corto ya acá no estamos buscando promover la fotosíntesis ya sino que solamente estamos buscando alargar o acortar el fotoperiodo o generalmente alargar el fotoperiodo para inducir la floración y con un con una radiación par muy baja esto ya se logra por lo tanto no necesitaría en este caso específico suplementar con longitudes de onda específicas el espectro típico que entregan es del rojo y el rojo lejano porque es la longitud de onda que pueden entregar por ejemplo los tubos fluorescentes ya y bueno acá dice al final control del tamaño de la planta bajo a moderado en este caso bajo y fuerte ya porque en este caso en este primer caso no estamos buscando que la planta crezca sino que se utiliza principalmente para floración en el caso cuando ya paso de esta luz para el fotoperiodo y voy hacia lo que es luz suplementaria o como única fuente de radiación obviamente va a aumentar el costo ya hacia perdón hacia acá siempre va a aumentar el costo el costo de instalación de estos sistemas y también el costo de operar este sistema en el tiempo pero también me da mayor versatilidad esto que quiere decir que yo puedo regular las condiciones ambientales obviamente de de mucha mejor manera o sea puedo regular la cantidad de luz la calidad de luz y con cantidad no solamente me refiero a la cantidad de radiación par que les llega al cultivo sino que también el número de horas de luz también lo puedo regular pero este tipo de cosas siempre es así a medida que voy mejorando o implementando mayor tecnología claro tengo mayor versatilidad lo puedo regular de una mejor manera pero también eso me supone un costo mucho más alto por eso este tipo de fuente como la fuente la radiación como fuente única o la luz artificial como fuente única de radiación generalmente se utiliza como en estos sistemas cuando por ejemplo cuando tengo invernaderos que producen a un nivel industrial y no se justifica tanto para viveros o invernaderos a menor escala en el caso de la radiación suplementaria generalmente el tipo de luz se divide en tres una que son las incandescentes que es la típica ampolleta que uno antes tenía en la casa que ya prácticamente no existe mucho en el caso de la incandescente ahí existen dos la incandescente la ampolleta incandescente y las lámparas de halógeno emisión de luz por descarga en ese caso están los típicos tubos fluorescentes los conocemos todos y unos similares que son lámparas de aluro metálico y finalmente lo que es la electroluminiscencia que son las típicas luces LED y que son la o últimamente son una de las preferidas porque podemos regular las longitudes de onda estos son por este lado tenemos acá las incandescentes eran las típicas que tenían este filamento que ya existen pero ya no se utilizan mucho y las lámparas de halógenos como esta de acá ¿cuáles son las ventajas y desventajas? en este caso alrededor del 6% de la energía está en el espectro paro o sea básicamente muy poco de la radiación que emiten es efectivamente útil para la planta ya porque 82% se emiten el espectro infrarrojo ya recuerden que estas longitudes de onda del infrarrojo generalmente tendrían además a aumentar la temperatura dentro de los incandescentes entonces eso también es algo que tengo que tener en consideración cuando aplico este tipo de luz ¿ya? y por eso por lo mismo son útiles para manipular el fotoperiodo porque si bien producen un par muy bajo ¿ya? pero sirven o ya son útiles para que la planta distingue las distintas longitudes en el fotoperiodo después tenemos los tubos fluorescentes una de las ventajas es baja emisión de calor ¿ya? de hecho si nosotros ponemos una mano cerca de un tubo fluorescente es muy poco el calor que emiten entonces tengo la ventaja primero que se pueden poner muy cerca del cultivo ¿ya? y segundo que la temperatura dentro del invernadero va a aumentar muy poco ¿ya? pero una desventaja es que si bien emiten dentro del espectro par pero también la radiación que emiten es muy baja ¿ya? se utilizan principalmente para cultivos de hojas verdes lechugas acelgas ese tipo de cultivos y finalmente tenemos las luces LED que son podríamos decirlo como las más las más topísimas ¿ya? porque si se fijan acá existen ampolletas y creo que a las luces LED eso se le dice en ampolletas no estoy muy segura pero hay azules y hay rojas ¿ya? y esto nos permite ser muy finos a la hora de regular la calidad de luz que estoy entregando ¿ya? acá puedo entregar longitudes de onda en el o sea distintas longitudes de onda y esa cantidad de longitud de onda yo la puedo regular si quiero más luz azul más luz roja etcétera etcétera ¿ya? ¿cuál es la desventaja? el costo inicial de instalación es súper alto cuando me refiero a más que la lámpara en sí como la la lámpara LED lo que es caro es lo que se llama la luminaria y la luminaria es no es la ampolleta en sí sino que es todo el cableado y toda la instalación que es necesaria para instalar este tipo de luces la luminaria es muy cara pero tiene una larga vida útil es robusto y es estable o sea bueno tienen una duración una vida útil mucho más más alta que el resto de las lámparas y eso también impacta en el presupuesto y una de sus mayores ventajas es que existe la posibilidad de controlar la distribución espectral o sea cuál es la longitud de onda que voy a aplicar en el caso de este paper ustedes saben que por cada tema analizamos un paper pequeño ellos aplicaron luz luz LED para tomate ¿ya? y ellos dicen que añadir luz azul para el crecimiento de los tomates es beneficioso pero solo hasta un óptimo ¿ya? o sea hay un punto óptimo en el cual yo puedo agregar luz azul pero después de un nivel esto ya se vuelve negativo desde el punto de vista de producción de biomasa y de fruto ¿ya? para la producción de tomate en invernadero ellos tienen tres preguntas de investigación y la primera es si es necesaria la luz azul suplementaria para el cultivo en invernadero y yo les voy a subir este paper pero lo que ellos dicen o lo que justifican ellos es que principalmente los invernaderos los que utilizan como luz suplementaria es luz roja pero esa luz cuando solamente se suplementa con luz roja se genera un síndrome que se llama esta espérame sí el síndrome de la luz roja ¿ya? super simple que genera deformaciones en el crecimiento de las plantas por ejemplo las hojas se tienden a enrollar sobre sí mismas o tienen un crecimiento no muy creo que se quedan como un poco enana entonces ellos dicen para suprimir este síndrome de la luz roja vamos a aplicar luz azul y ellos también se preguntan ¿cuánta luz azul suplementaria es necesaria para una producción óptima? entonces ellos lo que hicieron es ellos tienen una luz una cantidad de luz roja que es base ¿ya? que es la luz suplementaria y sobre esa luz roja ellos aplicaron también luz azul y esto 0, 6, 12 y 24 que son las distintas curvas que están acá que tienen pic en estas longitudes de onda 670 450 más o menos tienen estos distintos tratamientos 0% de luz azul 6% 12% y 24% de luz azul ¿cómo lo consiguen ellos? lo consiguen con este tipo de luces no lo puse acá pero si quieren les puedo dar una página de Philips que producen este tipo de luminarias y lo que hacen ellos o la gracia de estas luces Philips es que uno puede uno puede pedirles a ellos una producción de luces de acuerdo a las necesidades particulares del cultivo ¿ya? les puedo dar la página después si alguien le interesa en particular porque de hecho ellos tienen muchos casos de estudio en distintas universidades y centros de investigación y están dentro de esta página es súper interesante y en el caso de los tomates lo que hacen es porque si se fijan las plantas de tomates son súper altas entonces si yo instalo las luminarias acá arriba eso significa que la radiación que les va a llegar a las hojas de acá abajo es súper baja ¿ya? entonces ellos se aseguran de eso instalando estas luminarias entre medio de las plantas de tomate si se fijan acá arriba hay una acá abajo hay otra y se ven más de cerca ya como de este estilo ¿ya? eso también lo producen en Philips ya para después si lo quieren ver ¿cuáles son los síntomas del síndrome de la luz roja? ahí dice monocromática porque esto ocurre principalmente cuando se aplica solamente luz roja ¿ya? principalmente disminución de la capacidad fotosintética disminución de la tasa de transporte de electrones de FFM y del grosor de las hojas estomas insensibles porque recuerden que los estomas se abren y se cierran en respuesta a la luz azul principalmente y reducción de la pigmentación foliar una de las chorezas que ellos hablan en este estudio es que generalmente cuando se estudian los efectos de luz azul o luz roja no se tome en consideración la radiación que está entregando el sol ya o la radiación solar y en este caso ellos vieron que a medida que avanzaban los días porque este estudio de los países bajos ya aumentaba la radiación que era entregada por la luz solar ya entonces si bien ellos decían tengo 0, 6, 12, 24% de luz azul también tenemos otras longitudes de onda que están siendo aportadas por la radiación solar y que fueron aumentando a lo largo del estudio primeros ellos encontraron acá tenemos por ejemplo las tasas de fotosíntesis a distintas radiaciones estas son las curvas de fotosíntesis en respuesta a la luz que veo como va aumentando la fotosíntesis a medida que aumenta la luz y acá si se fijan las fotosíntesis suplementadas con luz azul tienen unas mayores tasas de fotosíntesis esto se ve ahí y también se ve acá abajo que estas son curvas ACI ya que son curvas de fotosíntesis en respuesta al aumento del CO2 subestomático y encontraron también que a medida que aumentaba la luz azul también aumentaba por ejemplo la tasa de fotosíntesis máxima esta tasa a max es la tasa de fotosíntesis a luz saturante entonces hasta este momento tenemos que a mayor porcentaje de luz azul mejor es la fotosíntesis sin embargo ellos encontraron que esta respuesta que desde el punto de vista fotosintética era buena porque a mayor luz azul mayores tasas de fotosíntesis era buena pero hasta un nivel hasta solo un punto ya si se fijan acá tenemos el dry weight que es DW que es el peso o la biomasa del tallo y la biomasa del fruto aumentan pero solo cuando tienen radiaciones de luz azul del 6 que es este que está acá y 12 que es este que está acá y más allá estos valores que son de 24% de luz azul que están acá ya no son tan beneficiosos desde el punto de vista de producción de frutos o desde el punto de vista de producción de la planta entonces esto nos dice bueno primero una de las cosas que ellos discutieron es que ellos no vieron este síndrome de luz roja en los tomates principalmente porque aún en plantas que no tenían luz luz azul suplementaria si se fijan acá si hay un efecto de la luz solar o sea si bien yo no le estoy aplicando luz suplementaria azul pero el hecho de ya tener radiación solar significa que si estoy aplicando luz azul desde algún de alguna manera entonces esto que nos dice podemos aumentar la luz azul si es beneficiosa desde el punto de vista de la producción de frutos pero hasta un cierto punto ya más allá si bien desde el punto de vista fotosintético si puede ser beneficioso desde el punto de vista de la producción de frutos que en el fondo es lo que nos importa ya deja de ser beneficioso ¿les parece una pausa? vamos a retomar con la última parte de la presentación que es ¿dónde quedé? espérenme acá la temperatura la temperatura y vamos a ver algunos métodos para ventilación enfriamiento y calefacción de los invernaderos la temperatura es súper importante desde el punto de vista de la fotosíntesis yo sé que esto es parte de lo que es fisiología pero a la larga cuando uno trabaja en un vivero en un invernadero uno tiene que pensar un poco como un fisiólogo porque todo lo que uno haga o maneje dentro del invernadero y que afecte las condiciones ambientales eso afecta a las plantas obviamente al crecimiento al desarrollo a la productividad etcétera pero eso es básicamente porque estamos influyendo sobre factores ambientales o procesos más que factores sobre procesos fisiológicos en este caso la la fotosíntesis es una de las grandes afectadas por la lo vamos a hablar un poco de los aumentos de temperatura también porque ya que la universidad por ejemplo donde está inserta en la sexta región sabemos que tiene que aguantar o tenemos que tolerar temperaturas muy altas durante el verano ya por ejemplo enzimas súper importantes para la fotosíntesis como la rubisco tienen temperaturas en las cuales funcionan adecuadamente que rondan generalmente los 25 los 25 grados entonces una vez que esas temperaturas se aumentan ya las tasas de fotosíntesis empiezan a disminuir y también empiezan a aumentar las tasas de fotorrespiración que por lo que sabemos es un proceso fisiológico que principalmente es un gasto energético para la planta ya si nos fijamos acá acá tenemos tasas netas de fotosíntesis alrededor de los 25 grados como las adecuadas y ya vemos que cuando tenemos estas temperaturas extremas que perfectamente las podemos encontrar en los periodos de verano en Colchagua las tasas de fotosíntesis disminuyen mucho y aumentan la fotorrespiración por eso en parte la fotosíntesis es importante o sea perdón la temperatura dentro del invernadero es importante también más que desde el punto de vista de productividad sabemos que las temperaturas también tienen relación con inducir procesos como la floración ya entonces en el caso de que nuestro producto o lo que estemos produciendo serán por ejemplo flores ya las distintas procesos durante la floración como la iniciación floral o el desarrollo ocurren también a distintas temperaturas y ahí tenemos que ser capaces de regularla de acuerdo a las necesidades de la planta y nuestros objetivos de producción vamos a partir por lo que es la calefacción o por qué necesitaríamos calefaccionar un invernadero ya primero cuáles son las preguntas que tenemos que realizar o que tenemos que hacernos para saber si podemos o si es necesario instalar un sistema de calefacción y esto también lo podemos aplicar a la inversa para saber si necesitamos aplicar algún sistema de ventilación de ventilación activo por ejemplo porque siempre siempre en el diseño de un invernadero siempre se tiene que tener en consideración algún sistema y sobre todo si estamos en una región como Colchagua o en sectores como Colchagua siempre tenemos que considerar en nuestro invernadero alguna forma de ventilación por lo menos ventilación natural pero en el caso de que si nosotros estamos evaluando instalar algún sistema de calefacción o de enfriamiento nos tenemos que realizar estas preguntas primero si realmente es requerida ya a lo mejor claro las temperaturas sobrepasan los 35 grados pero no es que eso pasa un par de veces en el verano entonces en el caso de por ejemplo de ventilación activa entonces sería necesario instalar un sistema de ventilación solamente para esos días a lo mejor no vale la pena lo mismo con con la calefacción a lo mejor yo tengo muy poco riesgo de helada entonces si bien puede que las temperaturas bajen pero no tengo riesgo de helada a lo mejor no es necesario instalar sistemas de calefacción ya lo mismo que nos preguntábamos al principio cuando instalamos el tema de las luces o de la radiación cuáles son los requerimientos del cultivo cuál es el objetivo del invernadero y cuáles son las condiciones climáticas ya cuál es la energía la energía cuánta energía es requerida para mantener la temperatura deseada cuánta energía es requerida en los distintos meses de acuerdo a las pases de crecimiento de fenología difícilmente en Colchagua yo voy a tener la calefacción o un sistema de ventilación funcionando durante todo el año ya eso se hace en periodos que son más bien acotados qué fuentes energéticas están disponibles qué tipo de sistema de calefacción o de ventilación es adecuado para el tipo de energía que tengo disponible cuál es el costo obviamente de la calefacción o el sistema que hay que instalar siempre tengo que evaluar el costo y si desde un punto de vista productivo me es rentable cuáles son las consecuencias para la estructura del vivero y el cultivo de mi producto ya porque si yo voy a instalar un sistema de ventilación o voy a instalar un sistema de calefacción eso también tiene que ir aparejado con la estructura que tiene mi invernadero ya esta foto es una foto de un invernadero de plantas de tomate que murió por efecto de una helada ya esto significa que o en el caso de este vivero en particular el sistema de calefacción no funcionó por un día y en ese día hubo una helada y las plantas se murieron entonces cuando dependiendo obviamente de nuestras condiciones ambientales tener un sistema de calefacción funcionando puede llegar a ser crítico siempre tengo que considerar que tengo que diseñar mi invernadero para tener una mayor ganancia energética o sea cuál va a ser la cobertura el material de cobertura del invernadero y también disminuir las fugas por ejemplo en el caso de los invernaderos de polietileno de plástico muchas veces se construyen y no están totalmente sellados en los bordes y eso genera fugas ya eso también tiende a disminuir aún más las temperaturas en invierno o aumentar más las temperaturas en verano y por lo tanto si yo tengo un sistema que regule la temperatura se va a estar perdiendo por esas fugas ya por esas fallas en la aislación aislación entonces es algo que es súper simple pero que también es muy importante y que nos va a ayudar a regular la temperatura del invernadero de mucho mejor manera nosotros los invernaderos tenemos que verlos tenemos que verlos como como un sistema energético que por donde ellos almacenan energía ya y también ellos pierden energía ya se pierde energía a través de como les decía de las por fallas en la aislación también se pierde energía por el material de cobertura se pierde energía por el por el suelo ingresa energía por efecto de la radiación solar entonces siempre los invernaderos se tienen que ver como un como un balance energético ya no obviamente las temperaturas máximas y mínimas dentro del invernadero van ya por el hecho de tener una cobertura van a estar reguladas y van a ser distintas a las temperaturas máximas y mínimas que voy a tener fuera del invernadero depende de del material de cobertura del tamaño del invernadero cuáles son las bueno ahí dice temperaturas externas sí pero acá hay que agregarle también cuáles son las temperaturas extremas ya cuáles son las extremas máximas y mínimas durante los meses de invierno y verano que van a afectar mi cultivo ya y si tengo ya les mencionaba algunos problemas con la filtración por ejemplo esto no se los voy a pedir que lo calculen en realidad no es tan difícil pero uno siempre tiene que tener lamentablemente la parte económica ver o sea si es que va a ser rentable si es que puedo permitirme costear por ejemplo en este caso un sistema de calefacción ya de qué depende este Q que es el consumo de energía ya depende de la superficie del invernadero ya depende de cuál es la temperatura requerida cuál es la temperatura a la que yo quiero mantener el invernadero el aumento en promedio en temperatura por la noche por efecto de acumulación de temperatura en el suelo cuál es la temperatura promedio en la noche que principalmente va a ser cuál es mi temperatura mínima los números de horas en la noche y el número de días por mes que va a funcionar mi calefacción este coeficiente de consumo de calor U depende como les decía anteriormente del material que cubre el invernadero es distinto si es de vidrio doble capa de vidrio o los típicos que están cubiertos con un film de polietileno ya sea simple o doble ya de eso depende en parte cuál va a ser mi coeficiente de consumo de calor o sea los watts por metro cuadrado que va a consumir mi invernadero obviamente mientras más por ejemplo que sea la diferencia entre la temperatura requerida y las temperaturas mínimas mayor va a ser el costo o el consumo de energía de mi invernadero también va a ser mayor de acuerdo a la superficie de mi invernadero que esta es la relación del área del suelo con el área de las paredes ya este hace AG y por ejemplo si yo tengo instalado un invernadero en Coyhaique donde el número de horas en la noche es muy alto porque en invierno ahí hay muchas más horas en las que se está en oscuridad también eso va a aumentar el consumo de energía entonces acá estamos viendo que el consumo del invernadero depende del tamaño depende de las condiciones externas ¿cierto? de las condiciones ambientales para que nos hagamos una idea por ejemplo cuánto costaría calefaccionar un invernadero en Colchagua durante un año y acá tenemos este valor de AC AG 1.33 que es para un típico valor para un invernadero de túnel ya de 8 metros de ancho y 3,5 metros de alto un valor de coeficiente de consumo de energía de 7 para un invernadero cubierto con un fil de polietileno de una capa una temperatura del invernadero de 16 grados ya que esa es la temperatura promedio o temperatura requerida por la mayoría de los cultivos esto generalmente se asume como 2 que es la temperatura por almacenamiento de calor en el suelo la temperatura mínima o en las noches en el caso de Colchagua pues rondan los 8.31 grados y esto lo saqué que también acá en la página del CR2 ustedes pueden ver las distintas estaciones experimentales y pueden sacar datos de precipitación temperaturas máximas temperaturas mínimas para un montón de estaciones que están a lo largo de todo Chile y esto depende también del número de horas de sol al día el número de horas de noche en invierno que alcanzan las 12 horas y para un mes de 30 días poniendo todos estos valores en la fórmula del consumo tenemos que un invernadero tiene al mes un consumo de 19,07 watts por hora por metro cuadrado por mes esto es por metro cuadrado de invernadero ya o sea 19,070 watts por hora o 19,07 kilowatt por hora si esto yo lo multiplico por tres meses de invierno esto ya sube a 57,21 kilowatt por hora por metro cuadrado el valor energético esto lo busqué en la página del CGE es alrededor de 1,100 pesos kilowatt por hora eso considerando de que la energía que yo tuviese disponible sea energía eléctrica que es una de las más caras por lo demás esto significa que el costo anual sería de 62,931 pesos kilowatt por hora por metro cuadrado o sea 6,200,000 pesos aproximadamente para un invernadero de 100 metros cuadrados o sea esto es lo que costaría calefaccionar un invernadero en Colchagua durante los meses de invierno ya un invernadero más o menos de 100 metros cuadrados o sea casi 6,003 millones no es no es un costo menor si bien ese es el valor anual pero dentro de todos los otros costos calefaccionar por 6 millones al año la verdad es que no es poco ya entonces uno generalmente tiene que hacer esta tabla de costos para ver si efectivamente esto va a tener un aumento por ejemplo en la producción que me permita cubrir este costo de aproximadamente 6,003 millones al año cuáles son las típicas fuentes de energía o de combustible que se utilizan ya principalmente el gas natural ya de bajo costo es más limpio no requiere tanques de almacenamiento propano y butano la benzina el carbón y el eléctrico ya el carbón yo lo puse ahí porque es una fuente de energía que está disponible pero tiene la desventaja obviamente de que es o sea ya nadie espera que que se utilice carbón bajo ningún concepto para calefaccionar un invernadero porque es uno de sus problemas que es extremadamente contaminante ya en el caso del eléctrico es una de las formas más costosas o más caras de calefaccionar un invernadero por lo tanto generalmente está limitado a invernaderos más pequeños ya una de las formas más comunes es o para utilizar es principalmente gas natural o por ejemplo benzina cuál es el problema cuando utilizo benzina es que se requieren tanques de almacenamiento o sea algún lugar donde yo pueda almacenar esto esto ya significa que tiene algún efecto sobre la construcción o la estructura de mi invernadero ya generalmente se aplica este es el tipo de sistema de calefacción ya como un invernadero como un con un ventilador y principalmente con una estufa pero con con un ventilador para poder distribuir el el aire caliente en todo mi invernadero ya y este es el caso de por ejemplo cuando utilizo benzina o gas natural bueno esto ya es para un invernadero súper grande pero esto es lo que me refiero con que necesito algún algo para poder almacenar ya sea si ocupo benzina o propano o butano ya pero eso principalmente son o son las principales fuentes de energía con lo que se tienen que quedar acá es que principalmente carbón ya está como es una opción pero está descartada en el caso de 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 un invernadero por ejemplo que está ubicado en en climas mediterráneos como en el caso de Colchagua nuestro principal problema son las temperaturas altas que suelen pasar los 35 grados ya también tenemos altos niveles de radiación y baja humedad relativa acá tenemos distintas formas de disminuir la temperatura ya primero por ventilación cierto sombra esto puede ser aplicando sobre los invernaderos yo le mostré en la clase pasada algunos invernaderos que sobre ellos tienen como una malla rachel negra eso también si bien disminuye la radiación también disminuye la temperatura el riego por nebulización que permite disminuir la temperatura también y los paneles de enfriamiento acá por ejemplo la ventilación y la sombra son formas pasivas de regular la temperatura mientras que metodologías como el riego por nebulización o paneles de enfriamiento son formas activas obviamente el riego por nebulización y los paneles de enfriamiento nos permiten bajar las temperaturas más con estos métodos activos que con los métodos pasivos o sea hay un límite por el cual yo puedo disminuir la temperatura cuando estoy aplicando ventilación natural que son por ejemplo estas aberturas en el techo o las ventanas laterales y también la aplicación de sombra yo puedo disminuir a lo mejor 3-4 grados con respecto al ambiente externo pero no más allá la ventilación el riego por nebulización y los paneles de enfriamiento además de regular la temperatura también tienen un efecto sobre la humedad relativa ya vamos a ver por ejemplo a esto me refiero con ventilación natural me refiero a esto este tipo como de ventanas laterales son unos de los más utilizados en los viveros que están acá también este tipo de ventilaciones que están en el techo como esta foto de acá arriba o esta de acá también y acá bueno existen diferentes combinaciones que se pueden utilizar y que esto también depende de dónde va a estar localizado el vivero ya en el caso de acá o de Chile principalmente este tipo de ventilaciones es una de las más comunes que son estas ventilaciones naturales pero muchas veces es un plástico de polietileno pero tiene a veces la desventaja cuando no se construye bien queda un espacio entre como las ventanas y o sea entre la pared por ejemplo esta pared de acá la pared de plástico que está acá y la ventana que después se desenrolla o se enrolla y esas separaciones cuando no están bien construidos los invernaderos generan esta fuga que hacen que sea más difícil aún regular la temperatura esto que están acá o este tipo de configuraciones de los invernaderos son ventilaciones pasivas ya o sea no requieren no tienen ningún gasto energético ventilación forzada que también lo podemos considerar como un método activo que son estos ventiladores ya que se que se se colocan en bueno acá se ve que está como en las paredes de los invernaderos cuya función es sacar el aire que se acumuló dentro del invernadero que tiene mayor temperatura o también puede dependiendo del tamaño del invernadero si este es muy grande se pueden colocar distintos ventiladores distribuidos por toda la superficie del invernadero generalmente estos se utilizan por ejemplo con algún con algún temporizador por ejemplo decir ya se van a encender una vez que la temperatura alcance los 25 grados celsius ya y ahí tratan no es que baje mucho la temperatura pero si tratan de mantener la temperatura constante lo otro que les mencionaba es el riego por nebulización también puede disminuir la temperatura por un periodo de tiempo como les decía obviamente tiene un efecto súper importante sobre además de la temperatura sobre la humedad relativa y al disminuir un poco el BPD o aumentar la humedad relativa también tiene un efecto de disminuir un poco las tasas de transpiración de las plantas si bien se gasta más agua ya por el riego por nebulización pero se puede disminuir un poco el estrés de las plantas al evitar estas tasas de transpiración excesiva los otros son que ya son como los los metodos las metodologías más como más avanzadas pero obviamente también son más caras son los paneles de enfriamiento y bueno acá les muestro dos configuraciones primero para que los conozcan estos son los paneles de enfriamiento son estructuras en este caso son metálicas y lo que hacen es circular agua fría entre estos paneles de hecho uno los ve y pareciera que siempre está corriendo agua como una cascada agua fría y acá estos existen en dos configuraciones uno es por ejemplo en un extremo poner el 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 panel de enfriamiento y en el otro extremo colocar un ventilador cosa de que haya recircule el el aire dentro del invernadero el el panel va enfriando o disminuyendo la no enfriando disminuyendo la temperatura del invernadero y el el ventilador va sacando el aire el aire caliente ya o la otra configuración es poner eh que a esto se les dice de presión negativa ya porque al estar colocado el ventilador acá se genera como un efecto de succión dentro del del invernadero y eso es presión negativa si si lo recuerdan también de sus clases de fisiología lo otro son los sistemas de presión positiva o sea se coloca el panel de enfriamiento y atrás del panel se coloca el ventilador entonces lo que hace el panel es enfriar y el ventilador detrás del panel empuja el aire frío hacia el invernadero y en ese caso como se está empujando se genera una presión positiva dentro del invernadero ya obviamente esto si tiene un gasto energético la instalación también es mucho más cara pero es muy útil cuando se tienen invernaderos de producción más intensiva o un poco más industrial este tipo de ventilación si valen la pena acá hay algunos formatos un poco más rústicos por decirlo así que en vez de estar construido con las placas de metal acá los construyeron por ejemplo con material vegetal o en este caso son como unas cuerdas pero tratan de cumplir la misma función y finalmente la instalación de sombra ya que se puede instalar una malla rachel sobre el cultivo ya por ejemplo en el caso de acá está instalado sobre la estructura del invernadero y lo que hace también es disminuir la temperatura pero a su vez también disminuye la radiación y eso también tiene un efecto obviamente que las plantas estén menos estresadas durante periodos de mayor temperatura y finalmente este también es otro pequeño estudio que se los voy a subir que es el efecto de métodos de enfriamiento en el crecimiento producción de frutos y calidad de plantas de tomate en un clima tropical y lo que ellos testearon fueron tres métodos uno es el ambiente ya que son las líneas punteadas que es como el control sin nada uno que es colocar una malla como una malla rachel que es el net que son estos cuadrados negros y el otro es evap que es paneles de enfriamiento ya como los que vimos anteriores y ellos lograron ver que por ejemplo la humedad relativa disminuía un poco la humedad relativa en el caso de la aplicación de estos métodos de ventilación o métodos de enfriamiento con respecto al ambiente esto recuerden que es un clima tropical ya en el caso por ejemplo de lo que si tuviésemos un invernadero instalado por ejemplo en Colchagua donde la humedad relativa es muy baja probablemente tener un panel de enfriamiento dentro del invernadero tendría probablemente a aumentar la humedad relativa pero acá como estamos hablando de un clima tropical donde la humedad relativa ronda el 100% casi todo el tiempo en este caso los métodos de enfriamiento tienden a disminuir un poco la humedad relativa las temperaturas máximas disminuyeron cuando teníamos los paneles de enfriamiento que son estos puntos blancos que están acá imagínense acá se llegó a una temperatura máxima de 34 grados mientras que en el panel de enfriamiento casi 30 grados más o menos o sea entre 4 o 5 grados de diferencia entre el exterior y el interior del invernadero con los paneles de enfriamiento similar lo que es el déficit de presión de vapor ya que es como lo podemos ver como lo inverso de la humedad relativa ya en el caso de la en el caso de los paneles de enfriamiento el déficit de presión de vapor es muy bajo o con respecto a lo que es el ambiente esto significa que las tasas de transpiración también se vieron modificadas cuando yo aplico algún método de ventilación o de enfriamiento que es lo otro que les importaba a ellos es el consumo de agua ya entre bueno acá por lo que recuerdo hicieron solamente o se hizo la comparación entre lo que es el uso de malla y el uso de de los paneles de enfriamiento ya esto es bastante es súper entretenido porque acá está el consumo de agua por planta al día ya y obviamente o sea al disminuir el BPD al al disminuir las temperaturas las temperaturas máximas probablemente también estoy disminuyendo el nivel de presión que estoy ejerciendo sobre la planta para la transpiración ya recuerden ustedes cómo se regula la transpiración en las plantas si tenemos un mayor temperatura mayor radiación o un déficit de presión de vapor muy alto probablemente las plantas van a tender a transpirar más en este caso las plantas están transpirando menos cuando aplico estos sistemas de de ventilación o de enfriamiento por lo tanto tengo un consumo de agua menor y finalmente acá tenemos la producción o sea el nivel de producción de plantas acá creo que no era por fruto sino por por kilo de planta no de fruto de tomate y son prácticamente iguales una vez independiente del método de enfriamiento que yo utilice ya sea con estas mallas o con los paneles de enfriamiento y acá entra lo interesante o entra en juego de si vale la pena o no utilizar algún método para disminuir la temperatura porque yo puedo decir bueno no vale la pena ya utilizar un método como por ejemplo los paneles de enfriamiento para mi producción porque no tengo ninguna ventaja en la producción final o sea no tengo ningún peso biomasa mayor en el fruto o en las plantas entonces de que me vale aplicarlo pero por otro lado si estoy disminuyendo el consumo de agua de las plantas cuando aplico esta metodología entonces acá entra algo que hemos hablado mucho que es el tema de la eficiencia de uso de agua a lo mejor no aumento la productividad desde el punto de vista de producción de fruto de biomasa de planta etcétera etcétera pero si mi productividad a nivel del vivero si se ve beneficiada porque tengo un consumo de agua menor entonces finalmente tengo menos consumo de agua pero misma producción en fruta y ahí entra cuál es la eficiencia de uso de agua a lo mejor aunque yo no tenga una mejor productividad desde el punto de vista de producción de fruta o de biomasa pero si tengo un menor consumo de agua por lo tanto es posible que si valga la pena utilizar este tipo de herramientas para ventilar o disminuir la temperatura de los invernales y eso es la clase de hoy con su